¿Por qué estás así? Vístete. Sí, sí, te estaba explicando que me iba a meter a bañar. Pero bueno, qué bueno que estás aquí porque, Sole, necesito que tú y yo... No, no, no. Es que, Gabriel, tú y yo ya no somos nada. Sí, ya lo sé, Sole. Solo que te tengo que mostrar algo muy importante. Perdóname, es que te vi así y por eso no creí que... Perdóname. Es loca. Está vivo, Sole, está vivo. Te estoy buscando por toda la escuela. No te puedo dejar un segundo porque desapareces. Vente. Chela, no habla español. Bueno... Keiko, debes ir con ella. No muerde, tranquila. Como un yuki, Pakataki. ¡Como un yuki! Con confianza, hombre. Ven, ven. Ven, ven. Dígate que tú me recuerdas a una amiga. Una amiga que trabajaba en un parque acuático. O sea... No sé qué pensar. De que se me hizo que está bonita y todo, pero se me hizo como que muy presumida y muy sangrana. ¿No? ¿A usted no? Supongo. ¿No? Pues sí, bueno, ya me voy. Te veo en el cuarto, Toni. ¿Y ella quién es? ¿Qué? Se llama Keiko. Tenía hambre y le estaba dando de comer. ¡Ay, Keiko! ¡Qué bonita! No tengo por qué darte explicaciones. Y no tienes derecho a estar celosa. ¿Celosa yo? Yo no estoy celosa ahí. Qué bueno, porque puedo hacer lo que se me pede la gana. Y tú también, ¿no? Recuerda que no somos nada. Bien, les quiero presentar a la nueva alumna. Ella es Keiko Kobayashi. Konnichiwa. Hajimemashite. Chihuahua, no sabía que hablaba usted japonés. Silberio, muy bien. Felicidades. Pues ahora se va a encargar personalmente de Keiko, por favor. Esa. Con gusto. Adelante. Les pido su comprensión y respeto para Keiko, ya que ella no habla ni español ni inglés. ¿Qué hacía esa noche con León? Bueno, la verdad es que... ¡Sole! ¡Ay, León! ¿No se conocen? Jackie era mi nana, Sole es como mi maestra. Ven, 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 ven. Hola, León. ¿Cómo estás? Bueno, córrete para allá. La verdad es que así yo le decía cuando él estaba pequeño, se podía morir de la risa. ¡Córrete! Así me decía cuando estaba chiquito. Me encantaba. ¡No! 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 Tengo muy mala suerte, tengo tu cara arroba en mi mente, y tengo una última oportunidad. Tengo, tengo tiempo sin verte, y tengo un espacio pendiente, y si eres mi otra mitad. Nos van a expulsar, ¿sí? Yo también copié y todos estuvimos mal a cinco. León, por favor, no seas así. Por favor. Está bien. Aún así, aunque quisiera, Mauricio aumentó la seguridad de la red. No se puede. Por favor, León, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Por favor, Y está casado. ¿Quién se casaría con este cuchitril? Es una historia muy larga, luego les cuento. Pero, eso también depende que yo triunfe en México, y para eso, he hecho mantener mi beca. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Está bien. Gracias, gracias. Gracias. Hola, Pepe? Pepe Toledo, ¿quién habla? Eres un cobarde, poco hombre. Deberías decirle a tu novia la verdad. Pero no te preocupes. Hay un Dios que ve todo. Y yo me voy a asegurar de que te dé donde más te duele. ¿Te pito? Ay, necesitaba de eso. ¿Te metiste con Pepe Toledo? ¿Soy buena o mala onda? Definitivamente mala. Pero mañana me va a dar mucho gusto verte perder en Intercolegio. Ay, qué tierna. Que no va a pasar. Pero mucha suerte, ¿eh? Oye, muchísimas gracias por recordarme lo del audio, ¿eh? Se lo voy a enseñar a Claudio. No. Mira, o sea, no le digas. No, sí. Porque es que ¿sabes qué pasa? Que entre los novios no deben de haber secretos. ¿Dónde estamos? Sí, ¿qué tiene? Nada. Pues, como que estás muy triste por un hada, ¿no crees? Es que me enteré que... Claudio ya anda con Antonia. Neta yo que la que te enteraras por mí. No pasa nada. Todo bien. ¿Quién te dijo? Fue Emilia, ¿verdad? Es que me choca. ¿Por qué se mete en cosas que no van a ir mal? A ver, a ver. Emilia está dolida porque estás con Claudio. Entiéndela. ¿Y tú? ¿Tú estás dolida? No, yo estoy bien. Solo espero que Claudio sea lo que yo no puedo hacer para ti. ¿Está mi mamá por ahí? Ahorita estaré cansado. ¿Pero está bien? Mira, Ulises, está con muchas ganas de verte, así que te vienes a este fin. ¿Pero está bien o no? Tú nomás ven este fin de semana, por favor. A ver, Jackie, necesito más o menos como una hora, no dejes que nadie entre. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago si alguien viene? Jackie, pareces nueva. Una hora, necesito una hora. Si viene alguien... Me desmayo, pues, me desmayo. Pero antes de eso, cuéntame, ¿le estás entrando el negocito o no? Ah, sí, ajá. Te voy a la puerta. Ay. Es el mero que ya estuvo, ¿eh? Necesita que termines el trabajo. ¿Cómo vas? Ay, sí, dile que bien, pero dile al mero que ese cachorro a toda hora... ¿Pero cómo vas? Bueno, ¿le obedezco a quién, pues? Pareces nueva, al mero. Siempre él antes que nada. A mí, de mi mente, estás haciendo a toda hora que parezco nueva. Yo llevo mucho tiempo en esto y nunca he hecho... Ay, bueno, ya, ya, ya. Las órdenes fueron muy claras, ¿sí? Tú trae a Humberto a su oficina. Aquí te esperamos. Ah, está bien. Perdóname aquí. Perdóname. Perdóname. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ábrame! ¿Chela? ¿Chela? El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, bebé. Estamos atrapados. Ay, no, por favor, señor trayector. No me voy a dejar atrapada, por favor. Por favor. Por favor. Sí, mira, como sea, Pepe, Cristiano, o como te digan, eh... Quiero saber qué onda con Romy. ¿Qué onda de qué? Me la di y ya, como a todas las demás. Uy. Y al rato le toca a Jessica, que ya está loquita por hoy. Sí, imbécil. Basta, 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 basta. Lo suerte es que ese güey merece que le ponga a su lugar. ¡Basta! Emilia, justo quería hablar con vos, porque Antonio me dijo unas cosas. Sí, sí, ya sé. Pero no le hagas caso, porque Antonio está medio loca y entonces quiere que ni nosotros ni siquiera seamos amigos, ¿sabes? Emilia, no. Pará. No me dijo nada malo. De hecho, me dijo que entendía que estuvieras como sacada de onda y todo. Me dijo como que querían ser amigas o algo así. ¿Ama, te dijiste eso? ¿Qué más me tendría que decir? No, pues nada. Nada. Necesito que no, yo les amo. No, no. ¿A qué? Pará, un segundo. ¿Qué haces? Están en medio del baile. No, pará. No, 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 no. No, 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 no. No pinta el cartel cuando no fue así. Bueno, y tu hija está mintiendo, como siempre. A ver, Clara, ¿y por qué está mintiendo? Por una vez escucha a tu hija. Ay, por favor, Germán, no seas ingenuo. Ay, soy ingenuo. ¿No sabes qué? ¿Por creer en ella? Por creer en ella, por tragarte las mentiras de tu hija, por eso eres un ingenuo. A ver, yo no soy un ingenuo, yo nomás creo en ella, como siempre, algo que tú nunca haces. Bueno, lo que tú nunca haces es darte cuenta de que tu hija miente. No, 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 ella no está mintiendo, tú siempre piensas eso. ¿De qué? ¿Dónde estás haciendo? ¡Oigan! Sigo aquí, ¿eh? Pero saben que ella no importa. Bravo, bravo. Muy bien. Ah, no te vas a dejar aquí parada. Antonia. ¿La pintura en las manos? Se quita con agüita, pero la culpa no. ¿Sabrías hablar más bajito? No, no me voy a callar, Emilia. Neta, eres lo más bajo que he conocido en mi vida. ¿No lo puedo creer, ok? Que te caiga mal está bien, pero que te metas tu olvido de esa manera. No se vale, Emilia. Neta. Es una traumada asquerosa. ¡Cállate! ¡No me caigues! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué está pasando, Claudio? Que tu amiguita pintó mi bandera y aparte borró el mensaje de voz que te mandé en Israel. ¿Y quiénes nos representarán en el interconegial nacional de baile? Son... ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo de Mamba! ¡El representado por Romy, Emilia y Keiko! ¿No se supone que nosotras íbamos a ganar? ¡Ay, Katia, por favor! ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Dí, dí! ¡Dí, dí! ¡Dí, dí! ¡Dí! ¡Dí, dí, dí! ¡Dí, dí! ¡Dí, dí, dí! ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Dí, dí, 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 dí! ¡Dí, dí, 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 dí! ¡Dí, dí, dí! ¡Esta chica no entiende ni Jota, ¿verdad? No, ni tú. Más respeto, Chela, por favor. Soy políglota, ¿sí? ¿Cómo se podrá ver? Profesor, yo no voy a poder seguir compitiendo. ¿Qué? Es que yo fui la que pinté la bandera con la que descalificaron al equipo de mis compañeras. Bravo, tú eres la heroína, tú eres la líder del movimiento que sacó mucho a la goma al tal Humberto, como no, eres mi héroe, aquí tienes este pastel, un muffin súper mi vida. Es verdad, es que yo no... ¡Una porra para Tony! ¡Chiquitibuna, la limpón va! ¡Chiquitibuna, la limpón va! ¡A la guido, a la guau, a la viz no va! ¡Páquil, páquil, pára! Era obvio que nos iba a castigar a las tres. ¿Qué? ¿Por qué me has tocado? ¡Pura, girémonos! ¿Qué estás haciendo? ¡Taraí, idola! ¿Qué dijo? ¡Taraí, idola! ¡Quítamelo! ¡Kiko, Kiko! Jackie, por favor, por favor. Está bien, León, pero con una condición. Primero, me tienes que decir qué estabas haciendo el otro día porque tú estabas todo sospechoso y todo extraño. Está bien. Me metí a la red de like para poder hackear las respuestas de unos exámenes. ¿Qué? ¿Ya? ¿Feliz? León, no me inventes, por favor. Más bien, toma, habla con tu mamá. ¡Habla con tu mamá! Está bien, gracias. Buchona del infierno. Teibolera de rancho. ¿Cómo te atreves a llamarme? Encueratriz de Quinta. Buchona del infierno. Teibolera de rancho. Mamá, soy yo, León. 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 ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada. Por ti iré hasta el fin del mundo. Qué ñoño eres. Qué impresión. Pero ¿sabes qué? Me gusta. Me gustó que viniera, ¿verdad? Pero tengo una idea. ¿Y si bailamos? No, ya. O sea, ¿hoy estás de ñoño o qué? Ve las estrellas, ve el lago. Esto está muy bonito. ¿Por qué no bailamos? Mira, qué bonito. Vamos a bailar. Teo. Jóvenes, es hora de apagar las luces. ¿Por qué tienes ese celular? Vamos a bailar. Qué dinero en el ciclo ras interín ... Todo en el dia世界. ¿cómo? 回as en el ciclo raso. Bueno, pues hay de encima de las luces. obtienes mi cálido. Todo el年星 demuir 14. Adiós. Muchas gracias. Nada. Deja. Gracias.